Fueron seis meses de investigación que permitieron detectar un importante punto de venta de drogas en la comuna. Donde se determina fehacientemente la responsabilidad de un sujeto, quien se determinó que esté de manera sistemática y periódica traficada drogas, tanto a micro-traficantes y consumidores y adictos de esta comuna. Los detectives allanaron ayer un domicilio donde detuvieron a dos personas y encontraron distintas sustancias ilícitas. Tras seguir con las pesquisas, hoy ubicaron y detuvieron a otras dos personas, que serían los proveedores de la droga. En este caso puntual también se encontraron diversos tipos de drogas, tales como tusi, ketamina, comprimidos de éxtasis, ya sea granulado y tal cual como comprimido. Ambos procedimientos policiales lograron sacar importantes dosis de este tipo de drogas y cuyos montos ascienden a sobre los 4.100.000 pesos, que eran ganancias directas e ilícitas para esta estructura criminal. En la llamada Operación Euforia incautaron 77,6 gramos de cocaína, 22,9 de cannabis sativa, 2,24 gramos de ketamina, 98 comprimidos de éxtasis y un gramo de esa misma droga. Tres detenidos fueron formalizados por infracción al artículo 3 de la ley 20.000. Dos de ellos quedaron en prisión preventiva y uno con arresto domiciliario total. En la PDI destacaron que este año ya han desarticulado 5 grupos criminales dedicados al tráfico ilícito de drogas en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!